¿Qué es la limpieza de moldes de inyección? Lo cual es un material ecológico, es un sistema de limpieza en seco, libre de residuos secundarios y que además te permite hacerlo en fracciones de minuto para hacer una limpieza profunda, cuidar tus herramientales y tener un procedimiento ya integrado dentro de tus TPMs para poder hacer estas limpiezas. Entonces los invitamos a que conozcan esta tecnología. ¿Por qué? Porque es una tecnología que te ofrece el beneficio de afectar indicadores muy importantes como es calidad, como es seguridad, como es productividad, ergonomía también para la gente. Y bueno, sobre todo, todo esto relacionado con el medio ambiente, todo lo que es ESG, puedes impactar de manera importante en tu score de emisiones, porque estás dejando de consumir químicos y estás utilizando un material que es grado alimenticio para hacer una limpieza de lo más importante para esta industria de plástico y de molde, que es el herramental. La industria en general nos llega con nosotros de distintas formas. Como somos una empresa global que está ubicada en Estados Unidos, donde se fabrican los equipos y atendemos a todo el mundo, nos sucede que plantas hermanas tienen la tecnología en otros países. En Estados Unidos, en Alemania, en China, en Japón, en otros países, incluso aquí mismo en México, nos visitan clientes que están en San Luis y que quieren introducirlo a Toluca o a Jalisco. Entonces, ese acercamiento lo tenemos de parte de nuestros clientes porque saben que es una tecnología que les ofrece lo que ya hablamos de los beneficios, todos esos beneficios de los indicadores y demás. Y está la percepción de que es una tecnología nueva. No es nueva, tenemos ya 40 años en el mercado, pero sí es muy innovadora. Entonces, la propuesta de valor que tiene realmente está enfocada hacia esto, hacia impactar positivamente indicadores de operación, de calidad, de seguridad y de medio ambiente. Entonces, ese acercamiento que tienen con nosotros finalmente es retribuido con una tecnología interesante, de muy buena calidad y que está instalada en muchísimas fábricas aquí en México. Gracias por ver el video.